Como buena ganadera, sé la importancia que tiene el agua en mi ganadería. Lo mismo para el consumo de las vacas que para los campos. Hay veces que las vacas pueden llegar a beber hasta 100 litros de agua diarios, las adultas. Y los campos, si tienen que estar verdes, necesitan agua. Por eso somos sumamente responsables en el consumo.